Hay amor que despiertan las piedras A la hora que tú digas voy, ay Tantas veces nos quitas la pena Como tanto es amargo su sabor Hay amor del jardín hierbabuena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy, ay Hay amor que despiertan las piedras Hay amor que derribas lo enteras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, fuerte, controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras y vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inicios del mar Es amor quien altera las venas Como intenta las mareas o la sol Hay amor que derriba frontera No hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy, ay mi amor Hay amor que despiertan las piedras Hay amor que derribas lo enteras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, fuerte, acariciar Hay saber cada paso que das Si sales o si entras y vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inicios del mar Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, fuerte, controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras y vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inicios del mar 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 Hay amor como inicios del mar